Cuando vamos a un país nuevo, cuando emigramos a otro lugar, todo es nuevo, todo es una oportunidad. Y por eso me parece a mí que a nosotros nos va bien, es porque miramos de todas formas que hay algún tipo de posibilidades que no existían en nuestro país. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó mucho de Estados Unidos es que nosotros podemos abrir un negocio prácticamente de la nada. Obviamente esto está predicado en que la persona tenga un seguro social, la persona que se viene a jugárselas a Estados Unidos o a otro país, es porque quiere avanzar su posición y sabe que hasta cierto punto tiene que tener mucho coraje, tiene que ser muy valiente en ir a enfrentar una situación y decir, pues me las voy a jugar, por eso nos va bien. A los inmigrantes que les va bien es porque el riesgo no los asuste. Obviamente va a haber adversidad, pero que sí o sí la tenemos que lograr. Ahora, esto no quiere decir que sea fácil, es muy difícil, ¿no? Ahora nosotros nos toca trabajar muy duro por lo que tenemos.